Tu vida es buena pero con quien la vas a pasar Prefiero tres que sean diez y se van a traicionar Un punto malo es que no tengo nadie para hablar Cambiando el juego desde que tengo memoria Si no la saco es porque estoy fuera de mi lugar Y como estoy adelantado quieren anular A veces velo, ya no tengo remedio Ya son los océanos, estoy volando por mis cielos Fumando de esa pluma que me pone un poco ciego Escribiendo canciones y buscando otro beat nuevo Dejando todo el lado, todo el lado, todo el pasado Ya no tengo tiempo pa' perder con estos malos Esos que hablan mucho que son un poco anticuados Hago lo que quiero, como quiero y sin regalos Somos los que estamos y no va a cambiar Y cuando me tengan que buscar a mi Sé que con ellos siempre voy a contar No nos falta subirna ni presumir Y ya no le tengo miedo a nadie más Ando con muy pocos, son de buena hablar Quitamos lo malo, todo va a pasar Viendo dos veces por donde hay que pisar Aprendimos de las situaciones del ayer Esas que no salen si no lo intentas Gracias a la vida porque estamos blessed Y porque mi suerte no para de crecer Si reparto tanta experiencia no vas a aprender Pasando noches como días y viceversa Pensando dorados, eso para mi es mi aderal No comparto mis sueños con la gente que es normal Son las 12.22 y no puedo convencerte Las otras noches cambiadoras y no fue diferente De bloque a bloque construimos solos este fuerte Y no lo tumban a nadie aunque parezca que están fuertes Los reales que me cuidan son muy buenos y aman Menos de seis pero que por nada los voy a cambiar Y si les juraría mi vida lo puedo jurar Y aunque no tenga fusca por ellos voy a disparar Estamos mejorando a veces y constantemente En tu conciencia mi constancia es tu lecho de muerte Pero en la disciplina lo que nos hizo excelentes Y el talento que tenemos es muy diferente Tu vida es buena pero con quien la vas a pasar Prefiero tres que sean diez y van a traicionar Un punto mal es que no tengo nadie para hablar Cambiando el juego desde que tengo memoria Cambiando el juego desde que tengo que ver Cambiando el juego desde que tengo que ver Y no tengo que ver No tengoồngmo desde que tengo que ver Dedé parte de tu de mira Como la realidad el juego desde que tengo que ver Cambiando el juego desde que tengo que ver Y entonces pude el juego desde que tengo que ver Saciendo que lo que само adjudese Y siempre no tengo que ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.